Era un domingo señores, Lizardo se emborracho, como iba tan embriagado, a su madre le faltó. Su madre muy enojada, una maldición le echó, delante de un santo Cristo, que hasta la tierra tembló. Permita Dios, hijo mío, y el Señor de los trabajos, que te has de caer esa mina, y te has de hacer mil pedazos. Otro día por la mañana, al trabajo se arrimó, y le dice al poblador, no quisiera bajar yo. Le contestó el poblador, no quieres bajar no bajes, búscate otro en tu lugar, para que ahora no trabajes. Bajo el primer escalón, y al segundo se resbaló, Pobre de José Lizardo, quinientos metros voló, y los sesos los juntaron, en la copa de un sombrero. Esto sirve pa' ablandar, los corazones de acero. Un domingo en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!